Pero tirándome como si a Yankee les pasara un sueldo, una pensión a ellos. Va a llegar el momento que Yankee, tú sabes, fue en declive. Yo quiero que tú me digas huele bicho a mí, que así es que Yankee cierra la canción. Hay 20 artistas que le han tirado a Yankee, que han dicho lo mismo, que Yankee mete pie. El que sabe de la isla, él estaba metido en Villa Kennedy. Hay 20 como él, pero esos 20 nosotros deben decirlo por miedo a que eso le vaya a perjudicar en su carrera. ¿Por qué tú piensas que a lo mejor Nico puede estar tan enfadado, tan enfogonado con Yankee? En la entrevista mía, él sale diciendo como que Yankee le ha bajado unas canciones a él. Te dice, te vamos a partir la madre por estar entrevistando a cualquiera, te vamos a partir la madre. Que Yankee ya está en declive. No problema, dispara por ahí para abajo, lo que tú quieras. Vamos a hablar de lo de Nico, que lo tuvimos en la entrevista tú y yo. Fuimos como que los que abrimos esa caja de Pandora en cierta forma. Totalmente. Porque, bueno, esto se dio la entrevista con Nico Canadá. Tuvimos la oportunidad, tanto tú como yo, de conversar con él. Y, bueno, yo me quedé un poco sorprendido porque Nico estuvo hablando de Yankee y estuvo comentando ciertas cosas que yo creo que la mayoría desconocíamos. Además que se le veía como bien enfurecido, bien enfadado con Yankee. Esto, ¿cómo tú te sentiste cuando tú entrevistaste a Nico? ¿Cómo tuviste la temática? ¿Qué te pareció? Yo pensaba que íbamos a tocar ese tema, pero después íbamos a sacar 20 temas más porque realmente Nico es una persona que tiene una carrera exitosa, aparte de que es un pilar del género, que yo quería tocar el tema y no enfocarme totalmente en ese bochincho porque yo sé que él tiene madera. Incluso yo tengo los CDs de Nico Canadá físicos, yo los tengo conmigo, se los enseñé y todo. Pero como tú estás diciendo, el hombre parece que tiene una furia más allá y tenía mucho que decir, hermano. Y tanto tu entrevista como la mía, lo que abrió la boca y como decimos aquí en la isla, lo que soltó fueron sapos y culebras. Imagínate, fuego por ahí para abajo. Nico, además de eso, yo noté a Nico especialmente molesto con Yankee. No sé concretamente a raíz de qué le vino, porque notamos que Nico nos dio varios motivos por los cuales él estaba molesto con Yankee. Pero no sabemos cuál fue el detonante para que él hablara en este momento y no en otro. Porque claro, los motivos que él no está dando son motivos que se puede asemejar a cualquier tiempo. Por ejemplo, que Yankee compra premios, que Yankee no es humilde, tal, tal. Si eso es así, no es que sea, entre comillas, de ahora, por decirlo de alguna manera. Esto, algo que a mí me pareció bien curioso, fue, por ejemplo, que tanto tu entrevista como la mía, casi de manera completa, fue la misma temática. Como tú bien dices, Nico es un gran profesional, tiene una larga historia, es tremenda persona. Pero notamos ese enfurecimiento de Nico hacia Yankee. ¿Por qué tú piensas que a lo mejor Nico puede estar tan enfadado, tan enfogonado con Yankee? No, no es solamente Nico, porque este tema de Yankee no es nuevo. Hay 20 artistas que le han tirado a Yankee, que han dicho lo mismo, que Yankee mete pie, son el nuevo. Nico lo que dijo realmente fue lo que, lo que tal vez mucha gente no se atreve a decir, por el respeto que le tienen a Yankee. Yo reconozco en Yankee un liderazgo, y muchos del género reconocemos en Yankee un super liderazgo. Pero, claro, nosotros no estamos metidos de lleno, como lo está Nico con Yankee, que fue de los primeros que le hizo música, porque yo, eso está ahí, él le hizo música. Entonces, uno puede opinar de lejito y de afuerita y qué sé yo, pero uno no sabe realmente las cosas que han pasado. Yo no quiero darle la razón a ninguno de los dos. De igual manera entiendo que se podían hablar las cosas, tal vez, y no tener que llegar, porque realmente la he tirado duro, la he tirado bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Totalmente. Sí, entonces pues creo que un poquito, son colegas, al final del día son colegas. Hicieron música desde los principios, desde los principios de este movimiento. Que, entiendo yo, que tiene que ser algo bien fuerte. Tiene que haber algo más allá. Tiene que haber algo más allá. Yo pienso como tú. Algo bien curioso también, que tú me comentaste por privado, y efectivamente, Yankee sacó un drill, justamente, hizo un remix, se montó en un drill, y en ese drill Yankee hablaba, parecía que le tiraba a todas esas personas que a él le estaban tirando. Incluso mencionaba el barrio de Villa Kennedy, decía que él era de allí, etcétera. Y Nico Canadá fue con el carro a Villa Kennedy. Y diciendo, pero Yankee, ¿dónde está Yankee? ¿Qué dice que está aquí? ¿Dónde está Yankee? ¿Estoy en Villa Kennedy? Sí. Le preguntaba a Julano, le preguntaba a Mengano. Dicía, pues yo no veo aquí a Yankee, Yankee no está aquí, tal, tal, tal. ¿Qué te pareció a ti esa actitud, por ejemplo, de Nico? El que sabe, el que sabe de la isla, él estaba metido en Villa Kennedy. Eso es Villa Kennedy, yo 20, de 20 veces he ido para ahí, ese barrio es totalmente un barrio de pueblo, es como si fuera un caserío, pero abierto, con muchos callejones y qué sé yo, y en realidad, en realidad estaba metido. Lo que pasa es que él lo que estaba diciendo en el video todo el tiempo era, yo quiero que tú me digas huele bicho a mí, que así es que Yankee cierra la canción. La canción de Yankee sacaba en huele bicho. Y él estaba como que, sí, haciendo como si eso fuera para él, y se lo llevó al pecho, y la furia es fuerte, viste, la furia es fuerte, aparentemente no hay arreglo, pienso yo, porque estaba, no sabes, podía pasar esto, que tú lo entrevistaras, y en la entrevista él se viera bien molesto, dijera 20 cosas, entonces cuando yo lo entrevistara, bajara un poquito más, pero fue todo lo contrario, en las dos entrevistas, pa, 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 entonces siguió haciendo videos así, qué sé yo, y ya vuelvo a lo mismo. Lo que yo pienso es que ha pasado algo más allá, en la entrevista mía, él sale diciendo como que Yankee le ha bajado unas canciones a él, unas canciones que Nico, unos remakes y unos remakes, que Nico Canadá ha usado, remakes viejos, de Yankee, lo ha utilizado para hacer música, crear contenido, que Yankee se lo ha bajado, y le ha, tú sabes, como que le ha tumbado ese guisito, por decirlo de alguna manera, aparte de lo que Yankee dijo, que él no es un artista viejo, que él es un artista nuevo, también Nico se enfatiza mucho en eso, no sé, el tema es bien finito, brother. Además, si no me equivoco, también, un psicólogo hizo, no sé si fue un tuit o un post donde dijo que Yankee debería darle más oportunidades a todos esos talentos que quieren grabar con él, que si no, a fin del día, eso también le va a afectar a él negativamente. Yo pienso que realmente al musicólogo no le faltaba razón, y lo que dijo, lo dijo bien, porque realmente yo creo que, si es verdad que a Yankee no se le puede quitar mérito ninguno, porque Yankee es el big boss, su carrera es impecable de punta a punta, pero sí tenemos que decir que como todo es criticable en esta vida, y lo que sea es criticable, tú, yo, cualquier figura pública, no es que lo estemos criticando, pero sí una observación, al hacer pie lo que dijo un musicólogo, de que sí le debería dar esa mano a estos talentos que quisieran grabar con él, que lo quieren meter en sus producciones, porque incluso eso a Yankee también le vendría bien. ¿Qué piensas tú sobre eso, Ray? Totalmente de acuerdo. Recuérdate que Yankee todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo lo que estaba tirando era hit, bateando, 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 hit, 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 hit on run, de un momento a otro. No se puede ser hipócrita, ha tenido un rally medio debatible, a mí no me gusta lo que él está haciendo, yo no soy hipócrita, con calma, despacito, la última, el pony, a mí no me gustan esas canciones, y como yo, hay mucha gente que está, mira para que tú veas como yo lo pongo, Yankee nunca en su vida había reaccionado, había dado expresiones, como que la gente que me está pidiendo música vieja, ahí tú te das cuenta que le llegó el mensaje, porque él no se justifica, él seguía haciendo música, y ya, pero tuvo que hacer un live, como que diciendo, no, yo estoy aquí esto, y hacer un tema con el Adió Carrión, explicando, porque en el tema lo que hace es hablando de lo mismo, hablando de que, y entonces pues ahí ya tú estás viendo, que nadie es, nada es para siempre, y que los imperios más grandes se caen, no es un secreto que, va a llegar el momento que Yankee, tú sabes, va en declive, y viene lo nuevo, que es para Pony, viene, que no está nada mal, Pony está haciendo su trabajo hoy mismo, ahorita vi una foto con aventura, de algo que viene por ahí, muchas cosas. Yo me atrevería a decirte, y yo sé que quizás por hacer estos comentarios, pues me pueden criticar, pero me llevan criticando desde que he aparecido en YouTube, y en demás plataformas, yo me atrevería a decirte, y respetando a Daddy Yankee, que lo respeto, porque lo que ese hombre ha hecho, lo que ese hombre ha hecho es marcar historia, pero yo me atrevería a decirte, como fanático de la gente urbana, que Yankee ya está en declive. Te digo esto, te digo esto porque ya tenemos un Bad Bunny, que está rompiendo literalmente, ya ha llegado un rabo Alejandro, ya han llegado artistas nuevos, Mike Towers, etc., han llegado artistas de la nueva, por llamarlo de alguna manera, que se están comiendo a Yankee, que no le tienen nada que envidiar a Yankee en número, lo único, que a lo mejor sí le tienen que envidiar a Yankee, es la tremenda carrera que tiene de tantos años, es lo único que le pueden tener que envidiar, pero en número, en pari, en ganancias, hablándote en dinero, en carro, en imagen, absolutamente, es verdad que Yankee tiene un súper manejo, está al mando de Rafipina, ¿verdad?, y eso pues también le hace mucho, Yankee también sabe cómo se tiene que manejar, pero yo creo que Yankee actualmente está en declive, ¿qué tú piensas? Yo pienso que él en estos momentos, ya él se va a quedar así, parqueado donde está, entonces, es el momento de decir, ya tú no tienes que demostrarle nada a nadie, si solamente, oye, con treinta y pico años de carrera, ya tú no tienes nada que demostrarle a nadie, es mejor, no buscar el tema Pochinche, no buscar el tema Candela, sin tener que demostrarle nada más a nadie, seguir haciendo música sin mucho rebulo, y si no, pues ponerse a producir, montar una casa disquera, hacer un concierto, hacer concierto, referente a su trayectoria, que los va a vender súper bien, hacer una buena gira, y normal, no pasa nada, pero si se pone a meterse, ahora mismo, a meterse, con esta sangre nueva, está difícil, porque ya él no tiene nada que probar, como lo dijimos, porque no estamos tirando, no, Yankee no tiene nada que envidiarle, a nadie, Yankee lo que ha hecho, es sin precedentes, y es, son otros 20 pesos, ¿ves? Pero, ¿para qué ponerle tela de juicio, todo lo que tú has hecho, y si ya tú puedes, quedarte tranquilo, y con esta firma, el cristal nuevo, y yo, yo le tengo un respeto, demasiado brutal a Yankee, yo soy fanático de Yankee, desde el underground, pero, llega el momento, que hay que reconocerse. Claro que sí, por supuesto, esto, una pregunta curiosa, que yo te lo pregunto, basándonos en lo que hemos escuchado, de Nico Canadá, hay unas expresiones, que te voy a dar yo ahora, de nada más, y nada menos, que el guionista de la película, bueno, guionista, productor de la película, de talento de barrio, de, bueno, de Yankee, tú sabes, tú creerías, tú dirías, viendo la actitud de Yankee, viendo su trayectoria, viendo lo que dice, fulano y mengano, que Yankee, tiene mucho ego, es egocéntrico, que fue lo mismo, que dijo también musicólogo, que si no parqué el ego, es que, puede tenerlo, tú sabes, puede tenerlo, porque realmente, el hombre ha trabajado para eso, ha trabajado para eso, es simplemente, ya, ya, tú sabes, ponte a trabajar, como tú dijiste, con los talentos, que están bregando ahora, ponte a hacer, este, cosas, a hacer películas, a hacer 20 cosas, pero en música, ya no hay que demostrar nada, deja que la sangre nueva crezca, porque, esa gente si está, esa gente está trabajando, a otros niveles, y ya tú lo hiciste, tú sabes, ya tú lo hiciste, ya tú metiste mano, ya tú, ya tú no tienes nada, que demostrarle a nadie, tú eres el jefe, la cara del género, qué más se te puede decir, pero, contestando tu pregunta, un poquito, sí, un poquito egocéntrico, un poquito ya que no, como que no mira para el lado, como que ya está, tirado para atrás, oye, y no es egocéntrico, en mala forma, verdad, eso no es un adjetivo, malo, eso no es un adjetivo malo, ni que abre mal de ti, tuve la oportunidad, de entrevistar, al guionista y productor, de la película, de talento de barrio, que no he subido esa entrevista, a youtube, pero la voy a subir, hasta que termine la semana, y esta persona me dijo, que había un proyecto, que era talento de barrio 2, y no, no pudieron, no pudieron contar con Yankee, porque según me cuenta este hombre, que son sus expresiones, vamos a verlo en esta semana, en youtube, esto me dijo, que él no iba a ser, el único protagonista, y como que él quería ser, solamente él la estrella, si él era la estrella, iban para encima, si había dos estrellas, o algo más, o él no era el único, que iba a brillar, no quería, y eso la verdad, que a mí me dio que pensar, yo junté esas expresiones, con lo que estuvo hablando, Nico Canadá, y me dio, me dio bastante que pensar, eso más lo de musicólogo, quizás habría cosas, que Yankee tendría que corregir, y no porque vaya a ser menos artista, sino porque a lo mejor sería, más personas, verdad, que muchas veces, tratamos de eso, el rey, algo que añadir, en esta situación, o cambiamos de tema, un poquito, no, no, simplemente, agradecer, a Nico Canadá, que nos dio la oportunidad, agradecido con Nico, y aparte de eso, dejar claro, porque, no falla, que uno, termina la entrevista, y vienen los comentarios, de 50, soplabichos, porque no hay otra palabra, y tengo que salir, un poquito de los de las casillas, no se le está tirando a Yankee, estamos dando, una opinión, con respeto, como nos caracteriza, con respeto, humildad, y oye, criterio propio, a lo mejor, ni lo de egocentrista, ni nada de eso, lo estamos diciendo de mala forma, simplemente estamos, trayendo lo que nosotros pensamos, y lo que se ve, porque es lo que se ve, pero no es tirándola a Yankee, porque respeto, que yo le tengo a Yankee, y que, y que realmente, como me gusta su música, pues a mí no me permite, venir a tirarle fango, ni nada por el estilo, incluso en la misma entrevista de Nico, yo dije que no me hacía eco, de sus palabras, era una plataforma, para que él se expresara, pero, con eso yo creo, agradecerle a Nico, y que no estamos en contra de Yankee, estamos dando una opinión, con humildad y con respeto. Muy bien, Damián, está súper bien que lo haya aclarado, mi rey, porque hay muchas personas que sí, y ahora habiendo tú dicho eso, me gustaría a mí aprovechar, para decir lo siguiente, es cierto que nosotros respetamos a Yankee, y que estamos hablando de él, ya sea negativa o positivamente, no quiere decir que estamos en contra de él, ni que tampoco estamos a favor, simplemente que hay una figura pública, del género urbano, nosotros estamos para hablar, del género urbano, y más nada, aquí no se le tiene odio a nadie, ni malas cosas a nadie, ni se le desea el mal a nadie, y respecto al tema de Nico, por supuesto, como muy bien has hecho, yo también quiero agradecerle, que nos diera la oportunidad, yo siempre que me siento con Nico, estoy súper contento, porque ahora leyenda viviente, y me llena de orgullo, y además de eso, también quería aprovechar, porque hay mucha gente, que cuando a lo mejor ven a alguien, enfogonado con alguien, y se expresa, ya lo tachan de oportunista, que estás apagado, que necesitas sonido, que eres un hater, que como tú no brillas, e intentas reguindarte de otro, etcétera, yo quiero decir, bajo mi punto de vista, que yo no lo veo así, yo creo que somos personas, y tenemos derecho a la libre expresión, y si algo no te gusta, está en todo tu derecho, de expresar que algo no te gusta, y si fulano, bajo tu punto de vista, está haciendo algo mal, está en tu derecho, de tú decir, oye, que fulano será tremendo artista, pero a mí esto, 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 y esto, no me gusta de fulano, pero claro, muchas personas piensan, que tú hacer eso, ya eres tremendo hater, ya no tienes sonido, ya estás arreguintándote de fulano, y yo no lo veo así, quería dar este punto de vista, porque yo sé que hay mucha gente, que después de eso, le tiró a Nico Canadá, dándosela, y tirándole la mala, y no, no me gusta tampoco eso, bueno Damián, ¿qué tienes que decir mi rey? No, 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 eso mismo, la gente no puede, recuérdense, aquí en Puerto Rico, hay un dicho, que dice, que nadie sabe lo que hay en la olla, más que el cucharón que lo menea, uno tiene que ver de afuerita, y no, no solamente tú tienes que ver el punto de vista, ah, este hombre está pagado, por eso le está tirando, tú puedes ver el punto de vista, hay 20 como él, pero esos 20, no se atreven decirlo, por miedo a que eso le vaya a perjudicar en su carrera, eso es otro punto de vista, que hay que tener cuidado, con las expresiones, y con el fanatismo, que el fanatismo muchas veces es ciego, y el fanatismo ciego no procede, no sirve, eso no procede. Totalmente, a mí después, fíjate Damián, hablando ya así un poco, a mí después de haber subido la entrevista de Nico Canadá, me han dicho diferentes personas, poquitas, porque son poquitas afortunadamente las que piensan así, pero me han llegado a decir, Teiser, te vamos a partir la madre por estar entrevistando a cualquiera, te vamos a partir la madre, estoy diciendo, pero vamos a ver, ¿cuándo tú vas a entender, que nosotros estamos para hablar de género urbano, y con el concepto que yo te he dicho básicamente, bueno, pues hay gente que no lo entiende, ahora le voy a tener que pedir un momento, yo tengo en mis comentarios, en mis comentarios de la entrevista, yo tengo, casi todos son, casi todos son fanpage, y páginas de fanáticos, DIY Army, DIY esto, DIY lo otro, pero tirándome como si, como si a Diyanqui les pasara un sueldo, una pensión a ellos, oye, fanático ciego, yo ni les contesto, porque tú no puedes pelar, con un ciego no se pelea, eso es una pelea impal, a mí me sorprende mucho, porque eso, una cosa que a mí me llamó la atención, que me escribieron un día por privado en Instagram, y me dijeron, Teiser, te vamos a partir la madre, como vuelva a entrevistar, a una persona que, que según estas personas, pues no hay que entrevistar, ahora es que nosotros vamos a tener que escribir una solicitud, a fulano y mengano, para ver si podemos entrevistar al otro fulano, increíble. Es un placer presentarte PrendasDelGénero.com, la mejor tienda online de prendas, de joyas, de anillos, de cubanas, de relojes, todo lo que tú quieras de joyería, PrendasDelGénero.com lo tiene para ti, y además de eso, lo tiene hasta con un 70% de rebaja, tienen unos precios totalmente increíbles, totalmente incomparables, es la mejor tienda online de prendas. Haz tu pedido online, ya que envían al mundo entero, tienen unas joyas de una increíble calidad, a un precio que no vas a encontrar, en ningún otro sitio, PrendasDelGénero.com ¿Quieres lucir como tu artista favorito, o aún mejor? En PrendasDelGénero.com, tienes lo que necesitas para ello, así que no olvides hacer tu pedido hoy mismo, tienes todo lo que necesitas, abajo en la descripción.